hola amigos y amigas youtube como están bueno les cuento que yo estoy pintando una bolqueta en cerámica o barro le dicen a esto olvidé tomarle como era pero era toda de este color toda pareja entonces bueno aquí la voy a pintar para sembrar allí una planta y bueno pues entonces vamos a ver cómo me como me irá a quedar yo ya me la imagino y bueno entonces continuemos y y pues nada vamos a ver qué tal bueno amigas y amigos mire cómo me quedó la bolqueta que estaba que está pintando mírela como me quedó miremos las de varios ángulos las plantas que le puse y de ahí como quedó con las plantas que yo sé que en unos días esas plantas van a estar bien hermosas este es mi bolqueta bueno acá en colombia le llamamos bolqueta no sé en otras partes cómo le llamen porque en distintas partes le ponen un nombre diferente entonces acá le llamamos bolqueta y son las que cargan balastro arena materiales para construcción tierra bueno en fin hacen viajes grandes véanla bueno mis amigas y amigos espero que les haya gustado este vídeo gracias por acompañarme en hasta el final les agradezco de todo corazón no olviden suscribirse en regalarme en un like comentar si les gustó que les pareció no olviden que carlas suculentas les va a subir vídeo más de seguido de los proyectos que voy haciendo de las cosas que hago diariamente aquí con mi jardín bueno un abrazo fuerte los quiero mucho chao chao